En el presente siempre va a estar haciendo cosas, siempre va a estar... En el campus de la Universidad Tecnológica, el vicepresidente Félix Ulloa presentó su libro Historias y Memorias, un testimonio de los años 70 y 80 sobre su juventud, sus inicios en la política y el origen del conflicto armado. La Universidad Tecnológica se ha caracterizado, sobre todo últimamente, por ser una editora de todas las obras que nosotros creemos que pueden aportar a la cultura y a la educación de este país. Este libro creo que tiene historia, una historia que permite ordenar hechos. Félix Ulloa, hijo del rector de la Universidad de El Salvador, asesinado el 28 de octubre de 1980, describe en su libro momentos fundamentales de su formación y su participación en organizaciones de lucha por la libertad, democracia y su involucramiento en la política con Guillermo Manuel Ungo. El día de un colegio católico muy conservador, he estudiado con los hermanos maristas, sobre todo algunos hermanos maristas que habían sido prisioneros en la Revolución Cubana. Entonces ese gusanito de libertad que traíamos al entrar a la universidad, compartir la libertad de cátedra, poder escuchar otras visiones, nos fueron despertando esos anhelos y esas gracias de libertad y democracia. Para el vicepresidente Ulloa, los acuerdos de paz fueron un hecho histórico que terminó la guerra, pero que no sentaron las bases para las transformaciones que necesitaba El Salvador. Los acuerdos de paz fueron una gesta y un resultado no solo heroico, pero nos quedamos cortos, nos quedamos cortos y ahora, 30 años después, lamentamos que esos recursos y esa posibilidad no se aprovechara. Este ensayo fue escrito por el vicemandatario durante la cuarentena por COVID-19, pero dice que lo ha hecho reflexionar para impulsar reformas constitucionales que proyecte a nuestra nación a la nueva realidad mundial. Yo quise hacer un esfuerzo de perfilar ese país en un modelo en el que he diseñado una constitución nueva para un nuevo país. Durante su discurso, el doctor Félix Ulloa se refirió al hecho de violencia ocurrido el pasado domingo, donde murieron dos militantes del FMLN y dos más resultarán heridos. Lamentable al que yo me sumé inmediatamente a condenarlo y a lamentar y dar mi pésame a las víctimas, que no tiene nada que ver ni con la política ni con este contexto, un hecho aislado. Dijo que ahora que Joe Biden es el presidente de Estados Unidos, podrían haber más oportunidades para nuestros compatriotas en la Nación del Norte y para que el país se desarrolle. Los resultados electorales de los Estados Unidos quedan para mí, en lo personal, un parteaguas, una de las claves para definir mi futuro en este cargo. En el podio aclaró que el estudio y consulta que realiza la Comisión sobre las Reformas Constitucionales se ha detenido por la campaña electoral y que continuará después de las elecciones del 28 de febrero. Walter Morán, TCS Noticias.